Hola a todos, estoy de nuevo aquí, en casa de mis padres, y hoy no voy a mostrar juegos en marcha, quiero decir, y me voy a centrar en mostrar ciertas cositas que marcan mi infancia en cierta manera, de una manera clarísima, ¿no? Para empezar, les voy a mostrar un gomas. Este gomas, bueno, lo encontró mi hermano, se lo ha comprado hace nada, bueno, comprado, más bien fue un sitio donde la gente deja trastos viejos, y si eres de la misma población te lo llevas, así evitan, te llevas gratis, lo que pasa es que tienes que estar en la población, para evitar especuladores, por las bestas, mucho terreros, todo se ha dicho. Y bueno, decir que es un espectro un gomas que funciona perfectamente, él ha llegado a cargar juegos y funciona perfectamente, y bueno, su tacto, sus cosillas, hay que reconocer que es bastante poco, ¿no? Mira, compararlo con un teclado del PC, por ejemplo. Parece el padre y el hijo, ¿no? Aquí tienes, y como siempre, bueno, veis, lo de Sinclair y las barras de colores características del espectro, y una cosa que me gustaría aprovechando que estoy haciendo el vídeo y que sale, bueno, que sale el espectro, algo más, me gustaría hablar a veces de estas cosas que se hablan muy de oídas, teclados que se rompen y todo eso, pues este ordenador sigue funcionando, o sea, y lo encontró en un sitio que podía estar hecho polvo, y mirad. Y otros tópicos que me gustaría, me gustaría un poco dejar mal, porque no son, es el típico de las cargas de 30 minutos. No, o sea, no. Las cargas no eran de 30 minutos, menos en 48K, porque los juegos no podían ser tan largo, ya para empezar. O sea, hombre, un juego de multicarga, si unes todo, sí que podían ser 30 minutos, pero es que rara vez había cosas así, los juegos de última generación, y los de 128 como mucho 15 minutos. O sea, ese tópico, 30 minutos, no. No. Si no mirad la duración de un juego como hay el pack, esto, esto no son ni 5 minutos, ni de, esto es que ni 5 minutos. Y la media era de 5 minutos para abajo, en 48K, ¿vale? Y aquí tenéis otro mítico, que es el Manning Miner. Este sí es un poco más largo, pero sigue siendo 48K, y no os esperéis ahí media hora, no. O sea, son cosas que, que son muy evidentes. Luego también, además de eso, pues, me gustaría comentar MicroHobby. MicroHobby y Spectrum eran algo que estaban íntimamente unidos. Gran parte del éxito de esta máquina lo tenía esta, y antes, bueno, antes estaba ZX, pero posiblemente la que lo comercializó más, la que le dio el push, fue la MicroHobby. Una revista de aquellas que tenían comentarios de juegos, pero también tenía, pues, utilidades, tenía consultorios, tenía, y no te trataban de jiquipollas. Esto ya lo comenté alguna vez cuando leen los artículos, son dignos. Por lo menos bien escritos. Como veis, son la unión perfecta, ¿no? Spectrum, MicroHobby, y sus cintas. Y bueno, y otras cositas, pues, no sé qué decir. Cuando a veces, lo del tema del color, que si todo será monocromo, mentira también. O sea, sí que los juegos de última generación, los del 128, intentaban ser fieles a la máquina de cierta forma, pero para conseguir scrollers suaves, pues, que hacían monocromático. Pero si tuvieras juegos de primera generación, incluso algunos de 48k, entre medias de los 88, 89, hay juegos coloristas. Coloristas dentro de esos ocho colores y esas... Pero que vamos, que esto de que todos eran monocronos, mentira también. Son tópicos que uno escucha y escucha, y no por escucharlos, se vuelven más verdad. No lo son. O sea, es la manía de eso, ¿no? Y además, si haces un juego monocromático, pero se mueve muy bien y mantiene la esencia, ¿qué problema hay? En fin. Y bueno, y podría hablar de más tópicos, podría hablar de más... de más cosas y... Y yo siempre he tenido la impresión de que... Primero que cuando uno le gusta algo no tiene por qué justificarse. No tiene por qué autoconvencerse. Para mí el Spectrum fue una máquina que disfruté muchísimo y para autoconvencerme no echaba mierda a otras máquinas como se suele hacer. Porque ahí lo que se demuestra es falta de argumentos. Y el Spectrum, sí, técnicamente era peor, porque lo era. Pero fue aprovechado y exprimido. Y tiene juegos de gran calidad. O sea, son cosas que... También tiene mucha morralla, como todas las máquinas de los 80, ¿no? Pues nada, un poquito aquí parece una especie de defensa o tranza del Spectrum. Pero bueno, haría lo mismo con otras máquinas de 8 bits, el Amstrak, porque son máquinas que todas tienen su encanto y... Y las adoro, la verdad. Todo se ha dicho. Y las he disfrutado tanto de una manera o de otra que... Que nada. Y eso sí, no quiero perder la vista al futuro. Siguen saliendo cosas buenas. Hay que buscar con lo que va, con tus gustos. Pero siguen saliendo cosas buenas. Intentemos a veces no ser tan... Tan abuelos ser bolleta, porque a veces yo creo que nos pasamos un poquillo. Pero bueno, en fin. Espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima.